¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenas pájaros! ¡Buenas pájaros! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Buenas pájaros! ¡Buenas pájaros! Otra vez! Van a hacer un intro, creo la banda, si no me equivoco! Ay, no cuidado! La banda hace un intro, creo! Otra! 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 ¡Otra! Otra! ¡Gracias! 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 ¡No me han hecho muchos de ellos hace rato! ¡Yo no tengo nada de mis bolsillos! ¡Gracias! ¡Le dieron los héroes! Les quiero mandar un fuerte saludo a un par de amigos No me acuerdo de todos. Uno para Joso y el acá. Si no toca la cabeza del saludador. Tanto pincholos que toquemos. Un aplauso para Joso. Para Dios, vence. Para Adrián, vence. Para Sara Poma. Para Hugo Calle. ¡Andes! ¡Mari, Mari! ¿Y el que está venido? Para Merecruz, que lo vino. Para el campeonato. Me dejo un porcentaje que ya lo voy a arreglar. Para todos Piura. Para el servicio y salida. ¿Quién es más? Para Belén. ¿Quién es más? Para el presidente. ¿No se escucha? Para Samir Piedra. ¿Sí o no? ¡Sí! Para los diversidad nacionales Piura. ¡Fátima! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se escucha, no se escucha! ¡Saludos a todos, Piura, carajo! ¡Marquito, se veon!